El concejal Hans Marti es miembro de la Unión Democrática del Centro. Está colgando un panfleto invitando a la ciudadanía a aceptar la propuesta de su partido. Mucha gente pasa por delante de nuestra granja, familias con sus niños para ver a los animales. No queremos tolerar este tipo de violadores en nuestro país. Lo que a veces está sucediendo hoy día. No todos los miembros de este partido de derecha, la UDC, comparten la misma opinión. Creo que ya aplicamos con gran rigor las reglas de deportación. La pregunta es, como siempre, si los otros cantones suizos hacen lo mismo. Schoenbühl, cerca de Berna, el granjero Hans Marti y otros miembros de la UDC se han reunido para discutir la iniciativa que se vota en noviembre. Los extranjeros que vienen a Suiza y cometen un crimen aquí deben irse. La deportación será automática en el caso de asesinato y violación y otros delitos menos violentos, si se aprueba la iniciativa. Nuestra iniciativa, a diferencia de la contrapropuesta legislativa, tiene la ventaja de no estar abierta a la interpretación. Los asesinos, la gente violenta, los ladrones y quienes estafan al Estado deben ser expulsados. Pero la ministra de Justicia, Evelyn Wittmerich-Lumpf, defiende con ahínco la contrapropuesta. La contrapropuesta parlamentaria respeta la Constitución y el derecho internacional y establece claramente los casos en los que se puede proceder a la deportación. Cada caso se analiza de modo individual y con pleno respeto de la ley, subraya el gobierno. Debemos actuar en proporción con el crimen y no aceptar decisiones arbitrarias. 750 delincuentes extranjeros fueron forzados a salir de Suiza en 2009 y su número crece. El experto en derechos de extranjería, Marc Specha, cree que la legislación actual es más que suficiente. Tenemos ya una estricta ley federal y prueba de ello es que a menudo Suiza es acusada por la Corte de Derechos Humanos de ser demasiado áspera con los delincuentes extranjeros. La Francia ha sido salvado por la Corte de Derechos Humanos. La Francia ha sido perdido por la Corte de Derechos Humanos. Ya se expulsa los delincuentes al volante. Por ejemplo, Blierich M. de Macedonia fue condenado a varios años de prisión tras atropellar a una persona. Después de vivir 20 años en Suiza, tuvo que abandonar el país y dejar aquí a su joven familia. Gracias. 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 Gracias.